La Cantinflada de la Semana Los fundadores de Guayaquil en un mural Ya no Francisco de Orellana, ahora son Andrés Roche, Cintia Videri, Henry Cucalón, Miguel Orellana, Franklin Verduga Los social cristianos, los nuevos conquistadores Los marqueses Resulta que así se presentan ahora, como aquellos que con sacrificio han escrito la historia de Guayaquil Y entonces son los nuevos próceres Los sacrificados social cristianos Y ahí están Cintia Videri, Andrés Roche y compañía Ahí están, como está Jaime Nebode en el Palacio Municipal Creando el mundo desde los altares Los mismos próceres Salve a nuestros conquistadores Y esto costó más de 170 mil dólares al pueblo de Guayaquil Pagados por el municipio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!